¿Qué es la economía en España? La gente ahora va mucho a Turquía, se va mucho a Rusia, pero la verdad creo que poco a poco se va recuperando, que sí es verdad que hay equipos que están a otro nivel por presupuesto del resto en la liga, pero se está demostrando esta temporada de que hay equipos que pueden luchar con mucho menos presupuesto. Nada, es algo que me gusta, el intentar ayudar a la gente joven, a la gente que llega nueva a la liga, el intentar darles consejos, el decir, pues mira, este árbitro es más así, le puedes hablar mejor, o este campo prepárate porque es un campo muy duro, hablarle de los jugadores, todo eso son cosas que a mí me gustan, el intentar ayudar a mis compañeros. Y bueno, pues sabía que venía un poco a eso. Bueno, pues la verdad que esto es una gran familia, ¿no? Desde el primer día venían diciéndomelo, yo no lo sabía realmente si iba a ser así y bueno, en estos meses que llevo he comprobado que es verdad, que es una familia, que el público cuando viene aquí viene a animar desde el primer momento hasta el último del partido, que puedo subir a la oficina en cualquier momento y me atienden como si me conocieran de toda la vida, que voy por la calle y la gente te trata con mucho cariño, la verdad que eso es lo principal. Bueno, pues en las inferiores el conseguir una medalla de plata en un sub-20 pues fue algo impresionante porque realmente mi generación es la que viene después de la del 80, ¿no? Campeones del mundo, con Pau, con Juan Carlos, con grandísimos jugadores y nosotros íbamos un poco a ver qué es lo que van a hacer porque realmente en junior habíamos quedado, no recuerdo, pero habíamos quedado muy mal, llegamos al sub-20 y quedamos plata eliminando equipos muy potentes que eran los favoritos y bueno, fue una alegría muy grande. Después pues el haber ido con la selección absoluta de invitado fue un premio, ¿no? A un gran año que tuve con el Murcia y fue, no sé, el estar pues eso al lado de Pau, de Juan Carlos, de Calde, de todos, ¿no? Pues fue algo impresionante. Bueno, pues quizá la temporada pasada, ¿no? Cuando conseguí ganar la Euro Cup con Valencia fue un momento que viví con mayor emoción, ¿no? Porque ya había jugado una final de la misma competición antes pero sin ninguna opción a ganarla desde el primer minuto. Además fue contra el mismo equipo y ahí me quité una espina. Sí, está claro que sí, no me gustaría realmente formar parte de un vestuario, eso no, pero sí quiero ayudar a algún equipo pequeño, desde no sé desde qué punto todavía, no lo tengo muy claro, pero sí desde oficinas o un poco de patrocinio, no sé cómo, pero sí me gustaría seguir ligado al baloncesto, ya te digo que no dentro del vestuario o intentarlo estar no muy dentro del vestuario, pero sí estar ligado al baloncesto el resto de mi vida. Bueno, pues hay varios libros que me han marcado, ¿no? Realmente hay libros que son, no sé, de deportistas famosos y esto, que sí que me pueden haber ayudado, pero hay un libro que es Africanus, es una triología, que realmente a mí me hizo pensar mucho, ¿no?, de, pues va de una persona que llega a ser el general de Roma, el mayor general de Roma de todos los tiempos y cómo va paso a paso llegando hasta ahí y me marcó mucho ese libro por eso, por cómo paso a paso consiguió llegar a ser el mayor general de Roma. Bueno, pues hay dos, ¿no? Creo que hay uno en Mallorca y otro cuando estás en Alemania, ¿no? Está claro que cuando estás en Alemania es una gente seria, trabajadora, muy puntual, pues no sé, lo que hemos visto todos, ¿no?, por la televisión, que son muy rectos y, bueno, pues creo que cuando llegan a Mallorca, pues se tuercen un poquito. Pues nada, yo algo que me ha sorprendido mucho es que aquí el paraguas no se usa y me gustaría saber si pensaban que se iba a usar el paraguas tanto como lo pensaba yo antes de venir aquí. ¡Gracias!